Te quiero como nunca me ha querido, como nunca me ha sentido vivir el amor Y es que te quiero como nunca me ha querido, como nunca me ha sentido El amor Es porque te amo Cuando digo que no quiero amar de ti, es porque te quiero El de donde entregar mi corazón El de donde en tus manos Y ya no puedo imaginar De ti, si te perdiera un día Vete por toque y después me entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me llego La verdad Estoy loco ya por ti Que tengo miedo de perderme alguna vez Necesito aceptar que ya se va Va a ser parte de mi vida Es una locura Y es decir que no te quiero Dejando las evidencias Ocultando evidencias Más que de seguir pidiendo Que no puedo engañar Mi corazón Yo sé que te amo Un beso no me tiras y me muevo de deseo Necesito todo, necesito de tu s... Sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti No quiero el mejor de más que a mí Me siento que te quiero más que a mí Me siento que te quiero más que a mí